El C, no lo intenten, hazlo. El C, no lo intenten, hazlo. El C, no lo intenten, hazlo. Pero este yo lo hago paso a paso. Menos por más, menos. 2 por X cuadrado, 2X cuadrado. Menos por menos más, 2 por X, 2X. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Y me queda, X cuadrado, más X, lo voy a ordenar. X cuadrado, menos 2X cuadrado, esta ya la tengo cogida. Luego, más X, más 2X, y el 4X pasa como menos 4X. Y luego, menos 2, más 4, menos 12, más 12. Y me queda, menos X cuadrado. Menos X, más 2 igual a 0. Vaya. Y mira a ver dónde te quiero.